Muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a la Feria Matear, es domingo 4 de diciembre de 2022. Bueno, nos estamos yendo, van a ser las 11 de la mañana, queremos ir, quiero ir bien temprano, me acompaña mi hermano, quiero ir bien temprano, así volvemos temprano y recorremos bien tranquilos todos porque él a la tarde juega la pelota, así que bueno, preparo el mate, me pongo las zapas y salimos. Bueno, ahora sí, ya llegamos, estamos por entrar, ya comimos, así que nada, no sabemos bien dónde es la entrada, pero bueno, ahora ya enseguida nos vamos a dar cuenta. Hace calor, pero zafa, está bueno, el viaje fue rápido, dos colectivos y llegamos. Bueno, y ese es mi hermano, me acompañó, bueno, ahora cuando entremos les muestro bien todo. Bueno, ahora sí, encontramos la entrada, así que vamos a ver qué onda, con qué nos encontramos. Es re temprano, creo que son las 1 de la tarde y esto arrancaba a las 12, así que bueno, estamos acá en la rural, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que bueno, ¿Qué tal? Permiso, gracias. Ay, toda la gente tomando mate enzo con la de Vitenzo, me da vergüenza. Hola, ¿puedo filmar el alfajor? Es como enorme, nunca vi uno, ah, de un kilo es. Bueno, dale, acá. Ay, qué rico. Muy bueno, gracias. ¿Cómo lo comiste? Muy bueno, es muy bueno el alfajor santos vecinos. Permiso. Sí, voy a sacarme. Acá las chicas hacen bolsos materos. Ay, son re lindos. Bueno, ya que estamos, ¿cómo las buscan? Ah, listo, genial. Bueno, nos vemos, chao. Bueno, y acá está el famoso mate eléctrico, vamos a ver si nos explican a ver cómo funciona. Bueno, este es el mate eléctrico. Sí. Y cuando se apoya en la base, se mantiene caliente. Te mantiene la hierba justo a 60 grados. Ok, gracias. Lo casi no te quema. Ah, para, ay, ¿seguro? Sí. Ah, mal. Wow. Si vos te hiciste un mate, lo dejás, te volvés después de 5 horas y el mate está como recién hecho. Ahí está. Genial. Gracias. Nada, nada. Chao, nos vemos. Bueno, y acá está el patio matero. Que tanto charlamos en la mateada del sábado. Supongo que acá, bueno, se sienta la gente y toma mate. Ahora Enzo me va a hacer unos mates porque traje hierba y ya... Ah, nos falta el agua. Ahora vamos a conseguir. Bueno, y acá está la estación de agua caliente que tanto también les conté, así que vamos a pedir agua caliente. Gracias. Ahí está, bueno, y ellos son los chicos que van recargando los termos, ¿no? Gratis. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Nos vamos con el termo lleno. Chao. Ahí mi hermano me dice que media rata por la poca hierba que traje. Pero no podía traer algo más grande. ¿Se alcanza o no? No. A ver, Enzo. Debe estar rico. ¿Está bueno? Dice yo está bueno. Ay, bueno. Ahora voy a probar uno yo. ¿Dónde el mate? El mate que subió eso. Iba a tocar los bombillos ya. No. Está bueno y el agua está justa. Acá, está bien atorcido. Está caliente pero está bien, está re justo el agua. Sí, sí, sí. Muy buen mate. ¿Qué es lo que se llama? Somos los orfebres. Nos dedicamos a estos ya varios años porque estudiamos en la escuela técnica que es ragio. Se llama ragio. Nos aprendimos el oficio. Nos dedicamos a la platería y a la cuchería. Y amamos. Hacemos deporado mucha pasión. Todo lo que trabajamos es alpaca. Alpaca, cincelado a mano. Ok. ¿Nos querés contar cuál es la diferencia entre esta terminación y esta o...? El sistema en realidad. El sistema es distinto de cada bombilla. Por ejemplo, esta es la clásica de resorte. Que para limpiar ahí, entonces se tapa y con el agua limpia bien todo. Y ahí se lava. Por acá tomas. Y la alpaca lo bueno que tiene como metal. Hoy en día en realidad la plata sería lo mejor pero es muy costosa por el tema de los costos. Entonces lo mejorcito después de la plata es la alpaca. Ah, buenísimo. No trabajamos la cera ni el aluminio. Entonces te decía, este es el sistema que es muy bueno, es clásico. Después está el pico del oro, que es el sistema que está todo soldado con soldadura de plata. Que es más que nada el tipo bombillón. Lo utilizan para los mates imperiales, los mates, los camioneros, que son mates más grandes. Ah, ok. Y estas me gustan a mí, sí. Sí, nosotros hicimos estas que son tipo cucharitas también, de distintos tamaños, distintos largos. La chata, porque hay muchísima gente que no la pidió. Se ve que estaba más de moda, sobre todo el grupo más... Ah, entonces caí en la... Exacto. Caí. Y que sí, la gente grande por ahí no se anima tanto a este sistema. Yo siento que... Bah, escuché de varias personas grandes que me dicen que creen que se tapa. Puede ser... Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí. Pero no. No, nosotros usamos siempre todo de las bombillas. Todo eso de las manos, bueno. Para que la usen y no, no se tapa para nada. Pero bueno, por ejemplo, mi mamá pagó la de resuerte. Sí, igual esta... Sí, yo la usé y es... O sea, esta como que no le... No sé. No le convence. No le termina de convencer. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Por eso también hicimos, con el mismo sistema de cucharitas, las de Caño Bombilla Redondo, que son las clases. Ah, las clases. Exacto. Y lo que hacemos, por ejemplo, es tipo así, con cucharita para ayudarte a sacar la yerba. Caís Argentina, bueno... Ay, qué lindo. Todo es labrado a mano. No sé, por ejemplo, este es un sistema... Ay, no creo. Un cincelado. Ay, sí, es muy lindo. Qué laburo. Es todo con cinceles, que son... Todos los cinceles son varillas así de acero plata, que tienen un cucharita de distintos tomates, de esta forma. Entonces le vamos dando el redondito bolita. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Más o menos horas, días, no sé. Por ahí lo que hacemos es, trabajamos ya, no en serie, pero llenamos con lacre, que el lacre es como una... es una raqueta de acero eliminatoria, porque es una raqueta que se derrite. Sí. Y se hace limpio, entonces después vos llenas todas las bocas, por ejemplo, estas... Lo llenas todo con lacre, entonces el lacre cuando se enfrían se endurece y vos podés tallar con los martillos y los cinceles. Y es para que no se aboyen y se encarminan sin celar, vacías con soplete con fuego, sale todo el lacre a un tacho, se quema todo, se quema el ácido y después se pulen. Tres pasos de pulido. Buenísima. Pulido, marta, blanco, blanco. Bueno, muchas gracias por contarnos. Bueno, ¿cómo los buscan entonces? Somos los orfebres, nos buscan en Instagram, en Facebook, tenemos nuestra tienda online y también en Instagram está todo lo que hacemos y bueno... Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bueno, acá estamos en Matear, estamos en Yerbatida, es yerba mate con moringa. La moringa es un árbol de la India que tiene 1.300 propiedades. Nosotros fabricamos esta yerba para sostener a la Escuela del Estudio de la Intuición que enseña en forma gratuita a desarrollar el pensamiento intuitivo. Viste cuando te pasa algo y decís yo sabía que esto me iba a pasar, bueno, esa es la intuición. Es una capacidad que está antes de cometer un error. Y para sostener la gratuidad, estamos en el barrio de Saavedra, enseñamos a los cinco continentes en forma gratuita, fabricamos en casa esta yerba... Si querés... Ahí está. Sí. Yerbatida. Buenísimo. Bueno, gracias. Por favor. Nos vemos. Sí, sí. Quería decir a todos, gracias por conocernos, que está solamente un guaraní acá en Buenos Aires, primera vez hay un guaraní acá en Buenos Aires, participando con ustedes. Y con estas alegrías que tengo ahora que estoy volviendo a Misiones, voy a decir a toda mi gente que guaraní, diciendo, hablando en guaraní, diciendo qué es lo que estoy pasando acá en Buenos Aires, y también quería decir también el tema de la yerba. De la yerba viene, yerba matecaá viene realmente de los guaraní, como se hacía antes la yerba en guaraní. Lo trabajamos, lo hacemos la yerba, sapecamos la yerba, hacemos con nosotros, con los propios hermanos, con el mortero, el trabajo sería, son de los mujeres que trabajan, que hacen la yerba en guaraní. Así que muchas gracias. Y entonces también le invito a toda la gente, estamos esperando, estamos dispuestos a todo. Todavía hicimos, estaba insistiendo, los guaraní, así que si quieren ver guaraní misionero tiene que estar en Andresito Misiones. Gracias. 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 Bueno, vamos a probar la yerba mate de origen, que nos dijeron que es como de la especie o el secado barbacoa, que supuestamente tiene como sabor ahumado. Así que a ver qué otro. Sí, es re fuerte el sabor ahumado, te lo juro. Esta es la yerba mate canchada, que es el primer producto que se sabe del precadero una vez que se lavora la yerba mate. Yerba mate canchada, también le dicen primer molienda, es la molienda más gruesa, donde se no también las hojas y el palo. Esta es la forma en la que se casiona la yerba durante 24 meses, en nuestro caso, para nuestro marco que es la pacho rosa. Sí. Y luego se muene y envasa. Siempre se casiona la yerba siendo yerba mate canchada. Genial. Bueno, muchas gracias. La pacho rosa, ahí está. Bueno, terminamos, recorrimos la feria, compramos un par de yerbas que, bueno, las vamos a probar en la mateada. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.